y voy entre amelia alcántara y la mamá de yailín a ello yo me voy a omitir de hacer cualquier comentario porque ustedes saben que mi amor platónico es yailín verdad entonces la mamá de yailín viene siendo como mi suegra entonces amelia alcántara señores mi crush o sea la tipa que yo cojo prestado mire que cochita más bella es la suegra saludos agra para usted dios me la bendiga bendiciones pero usted está muy chismosa de chismas de chismas tanto y póngase a trabajar también villa que lo que pasa entre mira el amor es un mamá mira qué cochita más linda y me gustaría hoy día de otra viejo con amelia y ya y le junto dale villa que lo que pasa aquí dice amelia sus dos hijas la tal mamí king y yailín están frustradas y usted es la culpable de esa frustración y la foto por favor que dijo amelia alcántara a yailín así que a la madre de yailín a la señora guanda vamos a escuchar grande esta muchacha tan bonita dios mío y pone a uno como hacer malos pensamientos y de todo pero que la daña cuando abre la boca hay que decirle amelia por favor no hable mantente callada usted me entiende doctor ay no 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 yo siempre digo yo siempre digo que amelia es un nuevo hasta que comienza a hablar una pregunta billa miramos la mamá de yailín y ella se ve bien como la foto producción se atreve a hacerle un corito no 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 ahí viene la y por esa mujer entera villa y que lo que tú dices qué es lo que tú dices vamos a ver el escáner me pasa o no pasa a ver los muchachos dicen que sí que está bien que está bien ok como una foto la pira ve a ver una foto de la pira y a la pira y usted vea lo ahí y 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 ahí es así es así vamos a ver vamos a ver la mamá de yailín vamos a ver qué dice público la mamá de yailín o votación votación la mamá de yailín 1 2 3 veía de lo que no somos 8 a 0 aquí hay 8 vamos a ver la pira y billa e entonces entonces ya hablamos de esta situación ahora que se le ocurrió a yailín no porque habla del tema esto esto es un concurso de quién es mejor tiene que decirle villalona quítenle la peluca lo cuarto y el chin de forma que ya tiene doña guanda y ahí y para ver si ustedes van a dónde está bien el líder está bien está a mel alcántara imagínate arremetió contra esta señora pero imagínate ella la misma se está buscando es eso que le digan eso porque ya está ahora de parandulera yo he dicho aquí desde el principio que empezamos a hablar de este tema desde la primera exposición que tuvo esta señora en las redes sociales que he dicho aquí que tanto como ella y su hija mami king son dos envidiosas y resentidas que no pudieron quedarse tranquilos de y no no pudieron no dejaron brillar a yailín y quisieron ella también un pedazo de la fama me entienden no se quedaron tranquila con que tienen un familiar famoso no yo quiero brillar también y que voy a buscar el sonido de ésta ven primero salió mami king con un relajo que si yo que primero haciendo vídeos para telegram después bajándose a la trompa con gente después mandando fuego a gente queriendo buscar connotación en las redes ahora tengo una plataforma en una plataforma donde habla porquería ahora figura y ahora salió la señora guanda también queriendo buscar connotación en las redes queriendo ser figura queriendo para car la imagen de yailín porque son dos envidiosas son dos personas que no se sentaron tranquila tranquilas a disfrutar del éxito de su de su familiar no ella quisieron también ser protagonista porque son dos personas que no dejan brillar al otro familiar yo siempre lo he dicho aquí del principio pero que no está mal donde en viera triunfar pero sin más tratar porque 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 la misma mami king como se pegó mami king aquí fue hablando mal de yailín si nadie sabía que era mami king era la hermana de yailín cuando ella empezó a salir en los programas internacionales que ella se dio cuenta que hablando mal de su hermana cogía rating empezó a hablar todo lo que es todo lo que se le pasaba por la mente y todo el mundo era el título era la hermana de la hermana de yailín la hermana de yailín ahora que ella es su nombre está brillando de que mami king me tiene entonces ahora esta señora guanda es la madre de yailín entonces ese ese es su categoría más ser madre de yailín esa mujer no tienen ningún nada nada importante también en m dice no importa ya puede verse bien o lo que sea con lo con los trabajos que ya se ha hecho estéticamente ella era mamá de yailín y no aporta maná de las redes entonces estos faranduleros ahora amel alcántara que yo sé que mandaban más por lo único el parán que yo no tienen más contenido no tienen maná de que hablar que no sea chimia y montaña y montaña actual que se mete se monta en el tren público desde las parándoles entienden porque ellos están arriba de eso de la gente que tengan sonido porque que ganó usted hablando de una persona que no aporta nada república dominicana en que aporta la señora guanda república dominicana con con sólo sé la madre de yailín como le ganamos a cuba con eso con esa información en el caso de ese del win es algo penoso de verdad mire a mí me gusta ojalá en las redes sociales a veces me salen los vídeos y no es casualidad que santiago matías de esto y al rato viene el win coño disfrázalo a otra vaina diferente ponle otro color pero no lo mismo wey oye y eso da pie eso da pique santiago hace esto viene el hombre es aquello mi hijo trilla tu propio camino y deja que cada quien haga lo que entiende que hacer por eso que no ha llegado a ninguna parte por eso es que santiago te da pila de de te quema cada rato que nos reúne cuando que dice santiago que un millón de vio lo reúnen que no tiene un millón de vio en su canal hoy entonces es un penoso porque porque quien te ha dedicado a hacer sombra porque hace algo no no hace algo que sea primicia de él que puede que pueda tener el público porque él hace por ejemplo lo mismo que hace santiago pero ya la gente lo vio en alofo que entonces ya tuviera hacerlo tú lo que coge son 200 mil vídeos no no es el término de la copia china encaja perfectamente y por eso que yo digo aquí en san francisco tenemos el pop y chino ramón hernández que va tenemos